Nos encontramos aquí recibiendo a todos los gestores de los kioscos Vividigital presentándoles el proyecto del Ministerio de las TIT que consiste en lanzar una plataforma virtual para la capacidad de todos los ciudadanos y todos los colombianos en temas como Soy Ciudadano TIT, Soy Digital, Tenonauta porque son herramientas que el Ministerio quiere brindarle a todos los colombianos y en este caso a los bumangueses y santandereanos para que adquieran cada vez competencias que les permitan ser más visibles al mundo y más competitivos entonces en esta oportunidad pues estamos recibiendo a la gente que viene de toda la provincia porque queremos así mismo compartirles junto con la Guardia de Santander el éxito que hemos tenido con los programas de la Alcaldía de Bucaramanga en el tema de apropiación TIT nosotros pues ya tenemos 8 puntos Vividigital, tenemos un Vivela y la acogida cada vez es mayor nosotros estamos atendiendo casi diariamente unas 300 personas en los 8 puntos Vividigital yo creo que esto está cumpliendo con el objetivo del Ministerio de la TIT que es convertir a todos los colombianos en ciudadanos digitales en Culiti tenemos 5, 5 kioscos Vividigital están funcionando muy bien han sido un gran apoyo para la administración municipal, para el enlace municipal el programa Más Familias en Acción, para las mamitas de los famis igual manera para las organizaciones comunales